Muy buenas a todos estamos con Planet Crafter, es un juego que me hubiese gustado traeros una beta que había hace un pues justo antes del accidente que salió y pero bueno pues debido al tema del accidente no puede así que bueno básicamente os explico esto es una especie de subnáutica pero en un planeta a lo que viene a ser en la superficie en el cual bueno pues no quiero espolearos mucho de lo que viene a ser la historia porque la iremos descubriendo poco a poco solo deciros que esto es un juego de supervivencia en el cual tendremos que terraformar un planeta entero porque si no no podremos hacer ciertas cosas de acuerdo dijéramos que nuestra supervivencia depende un poco de que terraformemos el planeta en si dicho esto vamos a meternos dentro del juego y seguimos con más bien ya estamos dentro de la cápsula en la cual hemos llegado a este planeta bueno más que hemos llegado en la cual nos han mandado vale porque nos han mandado aquí bueno en fin vamos a empezar el primer mensaje que tenemos de la cápsula y ahora vamos enseñando más cositas bienvenido a tu planeta asignado tu misión es avanzar en el progreso de terraformación en este mundo genera o dos calor y presión para conseguirlo primero alcanzas 175.000 TI y crea una atmósfera azul Sentinel Corp año 3058 muy bien este es el mensaje que nos dejan básicamente esta empresa es la que nos ha mandado aquí y bueno ya descubriremos un poco más adelante por qué de acuerdo bueno este es el planeta y deciros un poquito que como veis tenemos una herramienta más puro estilo subnautica en el cual pues como veis por aquí por ejemplo vamos a ir recogiendo materiales tanto cobalto, silicio, hierro, plata y así sucesivamente incluso hielo, agua, un poco de todo ¿no? y bueno este es el planeta a su alrededor en el cual pues vamos a tener que terraformarlo entero para poder sobrevivir en principio no hay cosas que nos puedan dañar tipo alienígenas y cosas así al menos que yo haya descubierto dicho todo esto aún así es un juego que engancha bastante porque va evolucionando todo a la vez es una cosa una auténtica locura y va enganchando abajo a la izquierda tenemos O2 que es el oxígeno, el agua y el corazón que viene a ser la vida esta es nuestra primera cápsula que como veis por aquí va a salir oxígeno en la cual bueno aunque esté la puerta abierta pues tenemos oxígeno de sobra para sobrecargar ¿vale? dicho todo esto ya sabéis hay que sobrevivir, construir el planeta, terraformarlo y todo eso lo vamos a hacer poco a poco así que no me entretengo más y le vamos dando al lío ok vale por aquí tenemos agua, comida y una semilla me parece todo estupendísimo zona de construcción en la cual bueno pues botellas de oxígeno, botellas de agua que las tenemos con hielo microchip para ayudarnos con nuestra herramienta tanto para construir, deconstruir y iluminarlo con una pequeña linternita una mochila que se hace con dos de hierro y una bombona de oxígeno que bueno para durar más como si fuésemos el subnautica el más puro estilo subnautica vale dicho esto necesito hierro, cobalto y magnesio venga pues a por ello al principio vais a ver como voy recogiendo todo esto que básicamente es así ahí lo tenemos vale aquí es el inventario las opciones que podemos para mejorar nuestra herramienta vale lo que es el equipamiento la pistolita que llevamos y el inventario que iremos mejorándola poco a poco vale dicho todo esto bueno pues voy a recoger varios materiales cuando vaya a recoger materiales normalmente lo quitaré porque esto es lo que vamos a hacer siempre recoger materiales, suponder seguramente los nuevos y realmente poco más vale quiero coger algo de silicio a ver esto era hierro y esto es silicio tengo que volver ya por el oxígeno si vale ok volvamos volvamos al principio ya sabéis no te puedes alejar mucho de nada eh porque madre mía que no llego tú porque efectivamente nos llegamos vamos llega madre mía vamos a seguir apalmamos llega en caso que te quedes sin oxígeno ocurre exactamente igual que subnautica se te va poniendo la pantalla en negro y si consigues entrar a tiempo aquí o en la zona donde tengamos oxígeno pues se te recompondrá si no no allí hay una nave espacial que me gustaría investigar y bueno iremos encontrando más cosas por ahí de acuerdo pero de momento a ver vamos por partes lo primero de todo vale hemos dicho que la mochila vale equipamos y como veis nos aumenta los huecos vale y así con todo oxígeno vale hemos pasado de 100 a 145 perfecto y a partir de aquí mira silicio y magnesio necesito mira aquí tenemos uno de silicio si perfecto y magnesio es el que esta aquí como con forma de uva aquí los palitos estos vale bien 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 vamos a llevarnos algo mas también y bueno los materiales como veis están por el suelo son fáciles de recoger este juego pues si no lo he dicho creo que si pero bueno esta en early access vale tenemos para construcción vamos a equipárnoslo y ahora aquí si os fijáis justo al lado de mi cabeza aquí vale vamos a ir cambiando modo construcción absorber construcción ay a tope con ello y de construcción para romper cosas uno magnesio y vale necesitamos tres de magnesio ok ok tres de magnesio mira por allí estoy viendo eso esta bien esto esta bien vale para empezar es fácil sencillo arriba a la izquierda tenemos las misiones en las cuales te empiecen primeros pasos como diciendo con eso vas a empezar bien aprovecha hazlo así ahora que tengo mas espacio voy a dedicarme a farmear y vamos a buscar un poquito mas de magnesio ya sabéis los palitos que estan por arriba aqui tengo uno me faltaria otro mas para lo que yo quiero y a partir de ahí empezaríamos ya esto no es lo que yo busco vale lo que estamos buscando esto es porque ahora nos va a venir bien y ahora veréis el porqué eh aqui tengo el ultimo vale perfecto vale tres huecos mas vamos a coger estos dos vale uno por aqui y otro por aqui vale rapido raudos y veloces ok venga vamos para la nave que esta allí cuidado eh cuidado que nos perdemos tu venga importante tener buena orientación en este juego porque ahora mismo no tenemos brújula no tenemos nada con lo cual nos podemos perder facilmente vale oxigeno bajo no hay problema llegamos llegamos venga vamos ven lo tenemos listo vale eh de construccion ok y la linterna que la voy a dejar aqui para un futuro de acuerdo bien bien comida eh oxigeno agua y bueno una semillita para un futuro cosita podemos hacer un monton de cosas en el futuro incluso construir naves plantaciones y mucha mas historia como el juego esta en el liacid tiene muchas posibilidades de 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 mejorar un monton y ya de por si tiene bastantes cosillas asi que bueno en primer lugar tenemos que construir un modulo en el cual nos permita pues bueno vivir y lo que voy a hacer es buscar una zona porque aqui hay como muchas piedras es verdad que hay muchos materiales nos viene muy bien al ser zona de inicio de spawn yo creo que te facilitan un poco las cosas pero me gustaría buscar una zona un poco más libre de piedras aunque bueno luego tenemos la opción ahora que tenemos el modo construcción que es este básicamente en el cual bueno pues tenemos módulos puertas escaleras ya os digo mas estilo puro sonautica se lo habéis visto maquina de construcción para plantas terraformar que hacen agujeros en el suelo lo explica muy bien para liberar los gases y así pues ir terraformando el planeta turbina seórica para generar electricidad calentadores paneles y luego un montón de mobiliario como puede ser por ejemplo una caja para guardar cositas vale eso es una nave todo esto está lleno de piedras bueno no me voy a complicar mucho la vida vale no me voy a complicar mucho la vida y vamos a empezar a construir aquí aunque sea una base provisional y ya buscaremos una zona donde hacerlo bien vale vale con esto ya vale al igual que con la otra por aquí saldría oxígeno y estos son módulos en los cuales nos permiten ya respirar de por sí ok ok pues voy a hacer una cosa voy a lo más importante aquí en un principio es empezar a terraformar lo antes posible porque cada vez que vayamos avanzando luego lo iremos viendo cada vez que vayamos avanzando en la terraformación ya sea por la parte de calor oxígeno o liberación de gases van a ir desbloqueándonos un montón de cosillas vale entonces de momento vamos a coger necesito más hierro no vale ok vale voy a hacer un poco de bueno vamos a ir al otro lado voy a beber un poquito de agua voy a hacer un acopio de materiales para que no sea tan largo el vídeo porque si no entre que cojo cosas construyo cojo cosas construyo cojo cosas y construyo va a pasar mucho tiempo así que voy a recoger un montón de materiales y a su vez vamos a ir construyendo vale pero voy a quitar la parte de vamos a beber agua ahí la parte de recolectar materiales para que no sea tan tedioso para vosotros de acuerdo así que a farmear bueno gente ya he hecho un pequeño acopio de materiales os enseño un poquito he llenado dos cajitas con unas cuantas cositas tenemos desde hierro magnesio silicio titanio que son lo más común vale helio cobalto que es lo más común que vamos a tener vale entonces vamos a empezar el tema de transformación vamos a empezar poniendo turbinas eólicas que esto es con uno de hierro con lo cual ni tan mal lo puedo colocar donde quiera la electricidad va un poco en plan wifi sabes da igual la distancia a la que esté simplemente funciona y ya está como veis en zonas rojas no se puede bueno voy a ponerlo cerca porque como esto va a ser una base provisional hasta que encontremos una zona mejor llamémosle mejor y ya está vale vamos a poner un par vale como esto es con hierro vamos a poner cuatro para que no tengamos problema vale ya tenemos energía vale cada uno de estos proporciona 1,2 por segundo no pone si 1,20 kilovatios por segundo perfecto por cierto aquí tiene una caja que no la he visto cosas interesantes cosas interesantes dame cosillas que ahora volveremos a por más vale tenemos una zona que nos da energía de acuerdo vamos a ampliar un poquito el módulo este a ver ahí perfecto ok ok aquí vale vamos a poner bueno iba a poner pero no hace falta bueno por aquí tenemos mira uno de hielo necesito por aquí vamos a construir lo que viene a ser el vegetubo T1 que esto lo que va a ir es avanzando el tema de la plantación donde estaba nuestra cápsula original allí al fondo vale bueno hay días de cic mira que guapo se ve el planeta hay ciclo de noche ahora mismo se estaría haciendo de noche venga vamos que llegamos hop 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 venga rápido 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 por aquí que teníamos vale lo de la planta vamos a comer comida espacial rellena bastante menos que el agua eh y de momento esto no me cabe más no vale pues así nos vamos ok vale ahora vamos a poner máquinas de terraformación vale básicamente vamos a seguir los primeros pasos que nos pone arriba a la izquierda terraformación paneles para que nos den información el calentador en caso de que podamos y a partir de ahí vamos avanzando a ver dónde está la puerta aquí cogemos oxígeno vale eh a ver importante esta máquina nada más centrar zona izquierda que nos pille de paso aquí vale esto es para construir de hecho sí perfecto todo para construir así que niquelado ok bien que más teníamos eh terraformación con titanio y hierro coloca esto este es el hierro y este es el titanio vamos a coger más hierro vale sí unas cuantas vamos a poner unas cuantas lo que nos vaya permitiendo la energía ok llévate esto quítalo del medio y vamos a poner aquí para que vayan terraformando el planeta van a ir agujereando el suelo van a ir liberando gases y como veis ya arriba el inicio de terraformación ya va avanzando vale tres cuatro cinco contra más pongamos evidentemente más rápido vamos a ir perfecto vale con eso de momento para ir danzando vamos a pillar sí vale vamos a coger todo de aquí y puedo desmantelarlo que lo que te hace es darte básicamente exactamente los materiales que has utilizado ¿de acuerdo? no pierdes ninguno o sea que se puede mantelar y desmantelar cuantas veces quieras ok esto es agua ¿verdad? vamos a beber perfecto eh teníamos lo de la planta le vamos a meter esto y esto mira esto va produciendo más 0,15 por segundo así que ya vamos teniendo también oxígeno que va a ir la plantita imagino que irá creciendo poco a poco bueno ahí vamos más cosas más cosas ¿qué tenemos? vale paneles mesa dos de hierro vamos a hacer una mesita tal que aquí de momento vale y cobalto hierro y silicio hierro y silicio magnesio a ver ok vale vamos a empezar a poner paneles informativos venga uno por aquí este a ver si este está aquí nada más entrar perfecto que bueno vale aquí lo tenemos mira esto es como vamos con oxígeno va a 6 el calor sube esta a 0 la presión a 63 y subiendo vale y la transformación global a 74 perfecto ahí vamos a ver nuestros progresos más cosas más cosas que tengamos por aquí pantalla de planos para ir desbloqueando cosillas de hecho mira nos acaban de dar un plano nuevo bomba de oxígeno T2 o sea nivel 2 esto vamos a poner tal que aquí vale eh bien aquí tenemos todos los planos que vamos a ir desbloqueando según conforme avancemos nos vamos poniendo aquí por ejemplo mira la mochila T2 a los 300 el panel solar a los 1000 la mochila a los 250 y así sucesivamente hasta ir desbloqueando un montón de cosas como veis aquí cohetes naves espaciales bla 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 ¿de acuerdo? un montón de cosillas que ya iríamos viendo poco a poco lo mismo ocurre con el tier de transformación oxígeno calor y presión ¿vale? cada uno de ellos desbloquea cosas que a su vez la transformación global te desbloquea otros fácil sencillo y para toda la familia dicho esto vamos a seguir uno de hierro uno de hierro uno de hierro aquí lo tenemos así, así, así vale y vamos a poner aquí el otro perfecto y este es básicamente el cómo va administrada la base tenemos una producción de 4,80 y consumimos 3,85 ok ok pues va flamato esto ¿no? vale ¿qué nos quedaría por aquí? tenemos hecho 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 vale necesitamos iridio iridio es más difícil de conseguir habrá que husmear un poquillo y luego bueno pues básicamente decoración que de momento pues no nos hace falta vale voy a coger un poquito de hierro de aquí tengo más hierro aquí no pues vamos a hacer un cofre más vale yo lo pongo así porque obulta un poco pero luego aquí podríamos ponerle incluso el nombre de lo que fuera porque uno encima de otro no me deja poner pero así es bastante práctico ok ya titanio lo podemos separar dejamos ese aquí ese aquí y vamos separando materiales por un lado y por otro y así si yo me acuerdo como va pues ya más o menos vamos tirando millas vale lo que voy a hacer ahora es voy a hacer otra pequeña recolección y luego intentaremos ir a husmear un poquito por el planeta alrededor a ver que encontramos bueno ya he hecho un poquito más de farmeo básicamente os comento como está un poquito la cosa vale cobalto y hielo un montón de titanio hierro que acabo de gastar un poquito silicio magnesio y aquí un par de botellas de agua que me he estado haciendo vale con esto ya me han desbloqueado con esto no al pasar un poco de tiempo me han ido desbloqueando ya cosillas que podemos ir viendo tal que aquí básicamente ya tenemos la mochila T2 y con la presión con la bombona de oxígeno de oxígeno T2 así que yo creo que lo vamos a hacer el tirón vale a ver para la mochila necesitamos hierro silicio y titanio hierro silicio y titanio vale si yo me quito la mochila venimos aquí hacemos el T2 ole 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 y con esto ya tenemos mochilote perfecto vale ahora que necesitamos vale para el exoesqueleto T1 que esto nos va a permitir tener más opciones para meter la herramienta es titanio silicio y magnesio titanio espera silicio y magnesio ok ok vale le metemos esto entonces yo por ejemplo saco el de constructor saco esto le meto esto y ahora ya le metemos el resto vale y tengo también la linterna que nos va a hacer falta tenemos que ir a por ella ahora ok que más tenemos que más tenemos por aquí y el tanque de nivel 2 silicio titanio y 2 de magnesio titanio silicio y 2 de magnesio sacamos la bombona le metemos la de nivel 2 a 1 de cobalto ok ves haciendo un farm de antemano esto va fluidísimo vale me gusta que esté un poquito más así ordenado ya va en maniático vale con esto ya tenemos 200 de oxígeno tenemos que ir a comer algo y a partir de ahí ya tenemos básicamente hecho esto necesito el iridio para poder construir los calentadores y empezar a aumentar esa zona de ahí pero bueno con titanio y hierro puedo avanzar bastante rápido con lo otro pero vale de momento vamos a dejar así voy a irme allí voy a coger algo de comida y nos vamos a explorar esa nave de allá arriba así a tope el tirón a explorar que es la solución voy a ir justito estamos llegando ya pero vamos justito de oxígeno vale ok ok esto es una buena zona donde craftearse un módulo esto por más que lo giro se queda de esta postura ¿no? pues así te queda cara vale la puerta uno de titanio me falta menos mal que menos mal ya he calculado mal gente por los pelos vale perfecto perfecto vamos a poner aquí cofres vamos a poner otro allí así con dos cofres y ahora ya lo que hacemos es vamos a soltar esto me quedo con agua y oxígeno para entrar dentro tenemos la linterna estamos aquí dentro por cierto ¿esto qué es? ¿qué brilla? se derrita los 100k de calor ok ok vale pues a investigar la nave la única entrada que he visto a los alrededores es esto aunque por aquí arriba a ver hay algo más esta parte no la he visto que guapo una nave estrellada oh esto un cofre amarillo loco abrir caja de oro no te creo semilla de oro efigie dorada vara de iridio vara de iridio iridio lo que necesitamos uranio aluminio aluminio bueno 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 dame todo esto y puedo aluminio y superaleación vámonos ole vale hay que explorar hasta la zona de alta de las naves perfecto me lo apunto lo que nos toca ahora si para adentro que ilusión me ha hecho encontré una caja dorada niño espectacular ok entra uff se oscurece esto no pasa nada llevamos linterna vale varios caminos vale el primero por aquí por la izquierda mira un baño que bonito eh de construcción no se puede nada no a ver miramos esto tela aluminio superaleación bueno vamos a encontrar bastante superaleación no vale vaciamos eso ok por aquí que más hay vale esto se puede deconstruir perfecto mira y aquí tenemos un calentador que lo deconstruimos nos da los materiales con lo cual nos dará iridio si señor vale 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 una cajita pequeña microchip con planos uuuh planos para desbloquear nice nice vale vamos por la mitad de oxígeno creo que puede ser un buen momento estos son como estanterías no vale voy a ir a por oxígeno y vuelvo vale seguimos por donde vamos hemos visto la zona de la izquierda así que ahora vamos por la de la derecha y vaciado todo el inventario cosa que me ha parecido bastante inteligente ok bueno aquí tenemos vale más de iridio perfecto y comida que eso nos viene muy bien deconstruye esto vale pasillo de la izquierda y pasillo de la derecha vamos con el de la derecha primero que parece más corto o parecía más corto si vale ok mira una semilla vale esto hay que volver a por más este lo vaciamos venga otro viaje que me doy vale continuamos teníamos la última caja que nos quedaba por aquí he vuelto a vaciar todo incluso vale esto ya está full visto ¿no? si 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 aquí te has escondido no habrá nada ¿no? no vale ok vale ya tenemos que tirar al lado derecho si no me equivoco pues se abre deconstruir se supone que algo deconstruido ¿no? bueno de momento no no me deja me ponía como deconstruir pero bueno vete tú a saber que era a ver voy por aquí que ahora mismo estoy un poquito perdido esto es la salida ¿no? si vale venimos por aquí zona de la izquierda estaba todo limpia si vamos para el fondo hemos ido a la derecha con lo cual la tenemos que ir para la izquierda ok vale vaciamos esto más rápido tengo una botella de oxígeno voy a apurarla quizá no debería pero voy a apurarla lo máximo que pueda vale uh calefactor de nivel 2 vale vamos a ver vernos ahí estamos y esto que no me cabe ¿no? o sea que voy a tener que volver sí o sí vale pues nada he apurado por lo menos para no palmarla pero ya sé que tengo que hacer un par de viajes venga a ver por donde íbamos vale esto se puede deconstruir vale pero esto no se puede abrir ¿no? vale esta tampoco no ok vale vamos a coger lo que teníamos en el suelo no hay nada más en el suelo ¿no? venga rápido raudo veloces vale la última sala pillamos todo deconstruimos pillamos todo deconstruimos y vamos a echar un vistazo vale aquí hay comida plantas y demás aquí leeremos un mensaje un chip espera espera que un chip si ya me llevo por si acaso abrir generación de fusión aquí habrá que poner uranio bueno bueno espera espera me voy que se viene a ver ya estoy aquí de nuevo vamos a ver todo esto para mí esto para mí esto lo vaciamos eso lo cogemos esto ya lo podemos vaciar esto se puede deshacer no me he traído lo de uranio que hemos cogido de la caja pero bueno vamos a ver rápidamente esto buque de carga cirela 4 registro de maquinaria número 436 lo voy a leer rápido porque perdemos oxígeno esta mañana mientras estábamos en nuestro decimoséptimo día del viaje espacial a Stigmar la nave salió inexplicablemente del hiperespacio las herramientas de navegación se volvieron locas y toda la energía de la nave se cortó como si fuera de la nada por algo externo se me acaba el oxígeno vamos a intentar realizar un aterrizaje de emergencia en este planeta inexplorado no estoy seguro de lo que encontraremos allí parece que hay una gran tormenta en la superficie espero que lo logremos año 3021 me voy a por el oxígeno corriendo ok de aquí de nuevo bien vamos a abrirlo le vamos a meter uranio no no es con uranio vale o sea que de momento vale de momento no se lo que hay que meterle aquí pero uranio no es desde luego pone aquí como el simbolo de la molécula y tal pero bueno ok visto pues listo para la sentencia nos vamos para la base ya estoy en nuestra base principal me he traído algunas cosillas nada más sobre todo los pequeños chips que teníamos por aquí el iridio para poder craftear por ejemplo mira hierro y silicio pasa que necesitamos a ver vamos a dejar los chips por aquí por un momento esto también y esto y las eh que todo esto no las telas y el super este y el uranio vale esto aquí guardadito y entonces hemos dicho que para construir el calefactor de T1 que hemos desbloqueado bastantes cosas ahora le iremos viendo iridio hierro y silicio vale tiramos por aquí hierro silicio que no nos falte de nada vale y los calefactores para que vayan empezando a calentar la atmósfera también un poquito vale uno por aquí me he quedado sin energía ¿no? muy rico eh bueno como veis aquí ya tengo tier 2 por lo menos de terraformación vale vamos a construir una más de estas que nos ha parado todo de repente a ver ahí lo tenemos vale con eso ya tenemos pero de custo y más claro si no a ver eso por aquí vale con eso me tiene que dar por lo menos para construir uno más ¿no? a ver como va el panel de energía vale son 4,85 ¿cuánto consume esto? menos uno vale pues vamos a coger uno de hierro si es que nos queda que no lo sé creo que no no me queda hierro a ver uno uno de hierro por aquí cerquita por favor me vendría muy bien yo lo agradezco vale ahí tengo que traerme todos los materiales que he cogido al final de la otra nave que todavía no me he traído nada más que lo justo y necesario en el primer viaje pero es que quiero poner el calentador para que el próximo día tengamos cosillas desbloqueadas y ya con esto vamos a empezar el tema del calentador mira calor 16 ya va 17 ya va a tope esto vale entonces ¿qué hemos desbloqueado? bueno pues tenemos paneles sonales bastante nice de oxígeno todavía nada empezaremos yo me imagino que ahora que tenemos calor y plantas a producir más oxígeno incluso ahora pondremos más plantaciones para oxígeno tenemos por aquí de calor hasta los 500k no se nos empieza a desbloquear el peje tubo este que nos vendrá bastante más mejor de lo que tendremos ahora y ¿qué tenemos por aquí? mira la ventana del habitáculo la terraformación de nivel 2 con lo cual vamos avanzando ok hay que avanzar por las 4 ramas para seguir ampliando esto yo creo que para ser el primer capítulo hemos hecho un montón de cosas vamos bastante bien va más rapidito la cosa creo que así se hace bastante ameno yo ahora me trasladaré con todo lo que tenemos de allí arriba que son paseos bastante largos así que espero que os haya gustado y nos veremos con más y hay que sobrevivir este planeta como sea gente porque todavía no hemos contado nada de la historia y se viene nada se viene nada vais a flipar con la historia bueno espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao